hola hola a todos espectadores seguidores tendremos que encontrar un nombre para turistas me gusta me gusta a partir de ahora todos que estén ahí turistas empezamos así primer podcast aquí estamos teresa y yo cuando pensabais que ya no quedaban más podcast por crearse venimos esta chica y yo y hicimos uno más para por qué porque queda mucho deporte del que hablar no queda mucho deporte del que hablar pero yo creo que mejor vamos a empezar por el principio y vamos a explicarles a esta gente quién son teresa y por qué estamos dando la brasa con otro podcast otro más vale teresa me parece bien empiezo yo que esto de romper el hielo se me da un poco bien aquí la que habla Sara Hurtado patinadora sobre hielo dos veces olímpica bailonga de nacimiento muy follower de todo el deporte español y embajadora de este de one and only tour universo mujer desde hace unos añitos y aquí por otro lado yo soy teresa díaz soy miembro del equipo nacional de florete femenino y soy el payaso de confianza del tour universo mujer aunque en realidad creo que el puesto era embajadora digital sí es algo de algo del rollo pero yo me he quedado con el primero que me ha gustado y es que aparte de ser embajadoras digitales del tour y contaros todo lo que pasa en presencia en cada tour hemos creado este espacio este podcast que se llama entre la espada y el patín que casi lo confundo antes es que Sara que diría ser escaladora he quedado con el dicho anterior me queda con la pared y se me ha olvidado mis patines entonces bueno he aprendido y hemos quedado este espacio para escuchar todas las experiencias y todas las historias de nuestras invitadas sí básicamente porque como ya sabéis el objetivo del tour universo mujer es visibilizar a la mujer en la sociedad a través del deporte entonces de qué vamos a hablar de deporte femenino pero de primera mano que yo creo que que siempre es más interesante no a través de nuestras invitadas sin duda teresa vamos a tener un episodio al mes que podrán seguir por spotify por youtube así que seguir nuestras redes seguir las redes del tour y ahí tendréis toda la información y si no queréis pues yo tengo licencia para utilizar armas blancas y yo lo dejo ahí lo dejo ahí porque yo no quiero que se me acuse de nada y dar unas gracias inmensas a las personas responsables por las que estamos aquí hoy al consejo superior de deportes a la fundación deporte joven y a iberdrola que hacen que el tour universo mujer siga adelante y que nos han hecho este magnífico guión en el que para nada han marcado en verde todas estas cosas en verde verde gracias verde y verde hola thank you así que pues vamos ahí no nos enrollamos más no vamos a hacer esto dentro cabecera dentro music vamos allá y tiene un buen ritmo a mí me gusta para que no sepáis o sea para los que no sepáis es la primera vez que la escuchamos también nosotras ya que tenemos cabecera y fuerte y hablando de fuertes hablando de fuertes tenemos una invitada hoy a ver a mí me hace ilusión porque no conozco de nada a esta persona no la he visto en mi vida no sé quién es cuando carol me pasó el papel dice esta piba es ironía vale es ironía pero no ya fuera de tal es una tía top o sea es que creo que no se puede decir otra cosa que normal que sea la primera invitada nuestra porque es la primera en todo esta persona no puede ser ninguna otra más que laura fuertes por favor un aplauso de todo el equipo que son aplausos hola laura bienvenida muchas gracias otra vez la primera si la primera otra vez que si hubiera sido la segunda no venía vaya si no antes cómo es la vida siendo la primera en todo cuéntanos bueno pues de españa está bien la primera pero como que me quedo con los bronces normalmente pues hay que ir a un poco más bueno yo también me he quedado con alguno que otro bronce tampoco ojo eh oye no que está muy bien no me quejo pero es que por favor pongamos en contexto a la gente que no sabe quién eres o sea has hecho historia siendo la primera clasificada en boxeo femenino de españa para los juegos olímpicos o sea nada más y nada menos y los bronces no son nada más que bronces mundiales o sea la primera medalla del boxeo femenino español en un mundial como a la ser primera que guay no yo creo que lo primero que vamos a preguntarte es la típica pregunta que te hacen en todas las entrevistas cómo empecé una vez más bien es estudiado muy bien cuéntanos pues yo empecé nadando en sí la verdad no tenía nada que ver empecé nadando porque bueno típico que te apuntan tus padres de que es muy importante saber nadar por si pasa cualquier cosa de ahí me gustaba como que se fijaron en mí de del equipo de natación y empecé a competir en natación luego de esto también eras la primera de nadar no vale no de tu familia a lo mejor sí de mi familia sí o de algo seguro o de montana también de donde yo soy también era la primera entonces bueno poco a poco y luego ya llegó un momento que no me gustaba ya ir a nadar no me gustaba ir a entrenar si como siempre me había llamado la atención hacer cosas de contacto empecé con el karate y estuve como luego compaginando karate y buxeo y al final dije que me gusta más pues donde hay siempre pelea pues buxeo o sea cara a cara no sí y eres así en todos los aspectos de tu vida o sea en plan te peleas por todo no no son en el ring no me gusta más ni discutir las peleas nunca jamás me he peleado de fiesta ni en la calle nunca 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 o sea yo las evito totalmente quiero que sepas que tú y yo tenemos un punto en común muy fuerte que yo también empecé mi disciplina con 16 años día y también fue la primera en empezar esto en españa entonces quiero preguntarte tú cómo lo viviste cuando eras joven esa laura de 16 años que le decían sus amigos que le decía a su entorno su familia de si era un poco estás loca que haces esto no se ha hecho nunca como lo vas a hacer tú o si era más un entorno de apoyo de sí o sea no la verdad que yo tuve mucha suerte porque tanto con mis amigos como mi familia siempre o sea cuando nadaban me llevaban a nadar porque al final bueno yo vivo como un pueblo no tengo muchos medios de transporte y siempre me bajaban y cuando dije no quiero nadar más me dijeron tú tienes que hacer lo que tú quieres o sea la verdad que mi familia me ha apoyado siempre mucho en esto y mis amigas igual o sea así que soy súper competitiva yo quería siempre ser la mejor en el entrenamiento ser lo mejor fuera y sí que pues entrenar tantas horas y tal no les gustaba porque no tenía tanto tiempo como para tomar algo para eso pasa eso pasa eso pasa siempre hasta que se dan cuenta que dices pues pues que le gusta de verdad que que está consiguiendo cosas que no es porque no quiera quedar hasta que se dan cuenta que es porque te gusta no porque no quieras que no eres tú no es porque no a veces caer a tomar algo amigos nos caes bien nos lleva mucho tiempo esto del deporte tía y luego a nivel porque el boxeo quieras que no ha sido un deporte que siempre ha sido súper con estereotipos te has sentido alguna vez juzgada y con comentarios acerca de tu deporte o sea así que es verdad que estamos avanzando mucho como sociedad que ya no es lo mismo que hace 20 años o incluso 10 años que que hay muchísimas más mujeres muchísima gente haciendo deportes más masculinos o gente siendo deportes más femeninos pero sí que es verdad que bueno los típicos comentarios de gente que dice oye pero todo es boxeo pero pero no me pegues si no me pegues o te van a romper la nariz con lo guapa que eres no sé qué o que te dicen tus padres y es como mis padres me apoyan y la nariz me la rompo me pagan la rinoplastia no pasa nada o sea pero bueno yo yo pienso que vamos avanzando no he tenido tantos tanta gente sí que es verdad que luego redes sociales sí que la gente final se esconden tras un eso es la mujer o negro lo sabemos es que no hay quien lo soporte internet diciendo como que para ver boxeo femenino que no ven boxeo no ven no lo ven o llamas sexualizando comentarios o sea ya la parte oscura no haters sí y crees que parte de cosas como tipo la velada ayuda o estorba porque confunde las cosas no sinceramente entre la velada tengo un punto a favor y un punto en contra el punto a favor al final visibiliza un montón porque sinceramente y me duele en el alma decirlo que una velada de boxeo que se haga aquí no va a tener más de mil espectadores pero claro esto se pega y va youtubers que se iba a cantar el poachuru o sea un montón de cosas que al final se hacen memes esto se hace viral y toda la gente toda la gente lo conoce pero la verdadera pregunta acerca de la velada que yo tengo es ganó ganó rivers española es lo que yo quería opinión opinión os lo juro que es que yo decía la gente no ganó los rivers méxico y digo pero pero tú tú vas en combate o sea me refiero aparte que hay árbitro y que eran los árbitros eran árbitros de boxeo grande rivers españa desde aquí exacto cuéntanos cómo sigue un combate desde dentro o sea yo tengo muchísimas dudas porque yo como veis o sea violenta no soy yo eso de meterme a pegarme con la vez como hacéis vosotras salgo corriendo ya tú sabes que yo intenté pegarme con sara en un tour universo mujer que nos llevaron nos pusieron los guantes y yo diciendo y eso y de repente ha pesado pero como la voy a pegar y que digo eso y teresa y teresa pero pégame y yo pero que entonces yo digo me pongo a contarle chistes o sea habláis y hacéis cosas de estas no vamos se tiene que sacar de la concentración pruébalo no no porque te llama la atención te riñe el árbitro por hablar en serio al oído puedes no te ve el árbitro no te pones parruca a veces cuando sí un poco un poco un poco me puse parruca la última vez la última vez es que es que como para no es que me hice con una francesa y no me llevo súper bien con ella y como que y como que un poco de ahí que la baguette se atravesó sí 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 exacto y croissant no me bajaba de aquí se me hizo bola es que la masa esta es complicada de tragar a veces tía pero es que en realidad yo de tus combates esa parte pues no la veo porque claro está de lejos lo que te veo es por el suelo siempre siempre no sé por qué pero normalmente me caigo sí o de que me agarran y me tiran o sea piso mal y casi me rompo un tobillo y me caigo al suelo no sé y de ahí no has sacado tu nombre tu nombre artístico ay es verdad me podéis poner un nombre artístico eh oa la croqueta o algo así la croqueta atómica tía laura croqueta fuerte la croqueta fuerte es que es que hay que tener cuidado porque mi apellido si por ejemplo pones dolores laura dolores fuertes no yo creo que has elegido el nombre ya que nombre laura croqueta fuerte es que fuertes fuertes entonces creo que estás claro es que yo pienso que si me presentan como que no doy mucho respeto no sé pero así así juegas juegas con la psicológica así plan buah está no tengo nada que hacer y luego llegas ahí toma la galleta claro toma croqueta la galleta fuerte bueno eso lo tenemos que lo tenemos que os lo dejo a vosotras si me gusta ya os lo compro vale luego luego te mando un mail mega genial me parece estupendo y ahora con vistas a los juegos olímpicos porque no es lo mismo el boxeo profesional que el que el mateo si no es lo mismo primero porque te eligiste el olímpico y no el profesional por preferir prefiero ser campeona olímpica que campeona del mundo profesional o sea al final sí que es verdad que quizá cuando termine mi carrera de amateur pase a al boxeo profesional pero de momento estoy centrada en eso que para los juegos y y qué es lo que te apetece más vivir de los juegos todo te lo juro que todo o sea al final pues eso de todos los juegos anteriores yo veía pues eso la gente que se encuentra con x tenista que se encuentra con este jugador del baloncesto yo decía ay imagínate que jugar ping pong con paula paula imagínate que me tomo un café ahí sabes con ráfana claro me apetece muchísimo vivir lo que es lo de dentro de la villa olímpica y por curiosidad a quien te apetecería subir al ring de personaje público o no público o alguien que te dé mucha rabia sabéis a quién podría meter arnau alejando y a rosalía los dos a la vez en plan volver juntos chicos que creo en el amor volver juntos abogada del amor sí sí soy me gusta ya o sea al final es que a mí me dio mucha pena con la canción y todos iban a grabar o sea los hubiera metido en plan oye devuelven el anillo o sea me lo has quitado que me las pues claro me parece estupendo me parece una buena solución sí llevamos fatal ese momento hablar de la bajada de peso sí porque lo peor sabemos que sufrís muchísimo sí y es algo que es parte del trabajo o sea que si no das un peso no puedes competir me parece un agobio o sea sí que es verdad que yo por ejemplo lo hago mucho tiempo no claro claro tendrás que organizar bien claro voy con nutricionista y todo porque es lo suyo tener profesionales que te apoyen y te totalmente porque es que al final se pueden hacer muchísimas locuras pero son locuras peligrosas ya no sólo a la hora de pesarte sino que después cuando tienes que pelear pasan factura bueno y ya para terminar la hora vamos a hacerte la rondita de preguntas de entre las fa y el patín genial la primera pregunta es algo que queremos hacer a nuestras invitadas porque la curiosidad pica queremos que nos digas en una frase que es para ti el éxito tu definición de éxito yo diría que estar conforme con lo que has sufrido ajá o sea que lo sufrido con los con lo que ha sacado que haya un exacto no tienen por qué ser bueno al final por ejemplo en mi caso no que de oro pero conseguí el objetivo y estoy con estoy contenta con los combates que hice y como como fue para mí eso es éxito ya nos lo guardamos tere baby i like it me too y ahora la segunda pregunta es súper importante porque esto entre tere y yo vamos a tener que mira que no te conozco de nada pero podrías estar arriesgando una amistad hoy 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 ala eso ya eso ya es coerción ya me pones en un entre la espada y el patín exacto exactamente eso si tuvieras que elegir cuchilla o cuchillo o sea probar aquí esgrima o patinaje sobre hielo sabes qué pasa que yo no sé patinar pues precisamente por eso y cuando voy a la típica pista de hielo que hay en las ciudades y eso o sea paso más tiempo en el suelo pero eso es tu zona de control a la croqueta entonces creo que elegiría el florete vale el mini punto para tere te dejo pero por eso porque no se patinaré y para terminar creo que nos has traído una cosita sí vamos a hacer una recopilación de momentos importantes para nuestras invitadas que nos van a explicar nos van a traer una foto que tiene ahí entre manos buena polaroid esa la verdad sí claro donde al 6 cuál es mi cámara siempre quise decir esto cuál es tu cámara a cuál yo creo que está bueno una cena con mucha gente mucha felicidad plato vacío ya no sé ya plato vacío o sea no estaba en el peso o sea traje esta foto porque bueno es la cena de navidad al final yo soy de asturias vivo en madrid en la vida subí a mi casa bueno hicimos esta foto que está bueno mis padres mi hermana y mi abuela y eso porque al final están lejos de mí siempre me apoyan en todo y por eso la traje volver al centro esa empatiza muchísimo con esto esto de vivir fuera y dedicarte a un deporte es al final además este deporte no te permite subir muchísimo a casa también tú es el sábado por la mañana asturias para cuatro horas cuatro horas y media al final pierdes mucho tiempo en el viaje y bueno siempre que verlos y estar siempre fiesta al final es fiesta y recarga de energías total pues gracias por dejarnos este momento feliz y nada esto va llegando a su fin no sé si llorar o a ver a ver si si no una pero una lloradita y a seguir una lloradita y a seguir y dar de nuevo las gracias al consejo superior de deportes fundación deporte joven iberdrola por darnos está este espacio para para hablar y para compartir experiencias deportivas y gracias a laura fuerte esforza es nuestra primera invitada muchísimas gracias a vosotras nos vemos el mes que viene todos por favor spotify youtube todo redes sociales todo estamos ahí